bueno chavales blog 70 y no sé cuántos ya la verdad a ver si llegamos a los 100 pronto y lo dejo lo que veis aquí es la ktm 450 rally que he comprado para ir al dakar ya sabéis que soy de mecha corta que cuando decido algo o cuando me pienso algo a la que tomo la decisión no me ando con rodeos voy a directo al grano y esto tiene cosas buenas cosas malas la buena que ya tengo la 450 aquí la mala que me queda todavía mucho para poder ir al dakar le he comprado la moto a joan camderá los que nos seguís un poco en youtube en twin trail en este especial de dacar que hemos hecho ahora en enero con charly hablábamos pues de los pilotos españoles con los que teníamos trato no con con sara y javi con daniel albero con joan camderá esta es su moto él la compró nueva para correr el dakar de este año lo ha corrido todo lo acabado a joan lo conozco de haber corrido algún rally juntos hace años en el campeonato de españa motodesk sé cómo es sé que es un tío serio formal sé que es un tío que cuida las cosas sé que es buen piloto que no no estruja demasiado la moto sino que pilota fino y por eso cuando vi que tenía la suya en venta un poco se precipitó todo vi que era una oportunidad una moto que sé que está bien cuidada que está bien y que en fin si el objetivo era el dakar pues no podía perder mucho tiempo así que la fue ver el sábado y hoy que es lunes la he ido a buscar y me ha llevado hay otra moto muy interesante también que es la de daniel albero que es un año más vieja que ha corrido ya dos dacares pero el primero sólo corrió creo que un paro de tres etapas así que esa moto que está casi casi igual que ésta está a un precio muy similar que ésta y charly que la verdad es que lo estoy liando cosa mala pues ya dado la paga enseñada por ella y posiblemente dentro de unos días la podamos ir a buscar y tendremos las dos 450 rally para el proyecto que ahora ya sí es un proyecto ahora ya sí ahora sí que sí es el proyecto road to dakar 2022 en el que cuidado que tengamos la intención de hacerlo no quiere decir que lo podamos hacer vale hay muchos pasos previos para poder correr el dakar hay que inscribirse por supuesto y luego hay que negociar con la organización varios temas hay que prepararse físicamente hay que preparar las motos hay que pasar toda una serie de trámites administrativos antes así que todo el mundo me dice que hay muy poco tiempo que es muy difícil que hay que estar muy fuerte todo mundo me avisa también muchísimos bueno muchísimos muchísimos os habéis ofrecido a dar todo tipo de ayuda algunas ayudas locas que no son factibles otras que son muy factibles y que las tenemos en mente pero que en fin ahora mismo estoy un poco apabullado por situación ya que en fin hay muchísimas cosas por hacer y muy poco tiempo teniendo en cuenta que pasa más aquí seguimos trabajando cada día y seguimos haciendo cosas hoy hemos estado grabando powerlap y vídeo review de la triumph tiger 900 rally que lo veréis pronto en el canal de twin trail de youtube hoy hemos colocado el review de la ktm super enduro en fin que estamos como ya os anuncié en el tema audiovisual a tope y más cosas que vamos a hacer espero que dentro de poco de hecho mañana nos vamos a valencia para hacer otra cosa en fin que es una locura la verdad pero en fin lo que está diciendo que el proyecto dakar va en serio no digo yo cosas así en mi canal de youtube porque si va en serio vamos a ver si lo vamos a poder metalizar que espero que sí y espero contar con toda vuestra ayuda de apoyo que que vamos que ya no habéis demostrado sobradamente el proyecto va a incluir a charly y esperamos muy muy esperamos que sea posible que incluya también a martín solana así que el trío calavera ataca de nuevo veremos iremos colgando evoluciones de cómo va esto o por supuestísimo que esta moto va a ir al power lap y la vamos a ver también os digo que estoy acojonado que esta moto vale mucho dinero y quiero que llegue al dacar en buenas condiciones así que no haremos oigo como veis casi la tiro así que no haremos demasiadas locuras con ella porque en fin hay que hay que cuidarla hay que mimarla hay que trabajar con ella hay que bueno en fin para hacer un dacar como vamos a ir nosotros que es en mayemoto o en original by motul como se llama ahora es decir sin asistencia esto quiere decir que toda la mecánica de la moto nos la tendremos que hacer nosotros esta moto ya ha ido en mayemoto joan que es un auténtico crack fue en mayemoto o sea que tenemos que aprender a cómo funciona esta moto por dentro qué cosas le pueden fallar qué cosas no van a fallar para tenerlo todo bien interiorizado hay que hacer instalación eléctrica para toda la equipación de navegación en fin que hay trabajo por delante que por supuesto vamos a grabar y que veremos bajo qué formato vale como ya os avance en el otro blog pues para este proyecto vamos a contar con vosotros vamos a intentar en fin hacer un proyecto ilusionante en el que todos los que queráis os podáis sentir involucrados y formar parte de esto ya veremos qué recorrido tiene pero en fin ya os anunció que vamos a trabajar duro y que vamos a pasarlo muy bien todos por supuestísimo los pilotos vamos a pasar muy mal también allí pero en fin forma parte de la experiencia así que nada chicos que cuando digo algo lo digo en serio ya tenemos la moto aquí dentro de poco espero tener la otra también tener las dos ktm 450 y poder hacer vídeos y cosas guapas con ellas para que vayas un poco conociendo cómo se prepara que en este proceso ya os digo que vamos a aprender juntos porque yo no he ido nunca en rally a un dakar a un rally sí pero un dakar no y por lo tanto todo lo que tenemos que hacer para llegar allí es nuevo para mí así que si me acompañáis en el proceso todos lo vamos a aprender todos lo vamos a pasar bien y en fin va a ser la experiencia que espero que sea muy bonita y muy emocionante vale así que nada lo dejo por hoy ya sabéis like dislike y todas esas mierdas aunque ahora sí que tienes que darle like porque no me jodas tenemos una puta ktm rally en twin trail quien nos iba a decir esto hace hace medio año que estaríamos así en fin nos vemos en el siguiente vídeo gracias